El DIF Municipal de Villoluta, Veracruz, llevará a cabo una campaña de belleza totalmente gratis para todas las mujeres de este lugar, con la participación de 20 estilistas profesionales quienes ofrecerán servicios de manicure, pedicure, planchado de cejas, entre otras más, todo lo que se enfoque a la estética femenina. Así lo dio a conocer la señora Manuela Millán Díaz, presidenta de este organismo. Lo que es manicure, pedicure, planchado de cejas, rizado de pestañas, peinado, maquillaje. Bueno, todo lo que se enfoque a la mujer, a la belleza, totalmente gratis. A partir de las 3 de la tarde en el domo central de aquí de Villoluta. Esta campaña tiene el objetivo de brindar un espacio para todas las mujeres, sin excepción de personas, para que puedan recibir todo tipo de tratamiento de belleza por la Academia Profesional del Pacífico quienes brindarán servicios este miércoles 17 de agosto, iniciando a partir de las 3 de la tarde a 7 de la noche en el domo del parque central.